Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado Ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo Porque él hace salir el sol sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman, que recompensa merecen No hacen lo mismo los publicanos Y si saludan solamente a sus hermanos, que hacen de extraordinario No hacen lo mismo los paganos Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, esta es la continuación de todo lo que el Señor nos está proponiendo A través de las bienaventuranzas Bienaventuranzas, macarios, felices, bienaventurados, dichosos Queridos hermanos, es un camino como hemos escuchado durante toda esta semana pasada También con el Evangelio de Marcos, ciertamente El tomar la cruz, seguir al Señor, fortalecernos desde Dios No es camino fácil La vida cristiana en realidad, queridos hermanos, es bastante, bastante empeñativa Bastante empeñativa No quiero decir difícil, ¿verdad? Pero podemos decir que nos exige el empeño El tomar conciencia, el saber, el abrir los ojos El entender, saber por dónde estamos caminando Va, el haya hipotámba, el haya usea Lleva, beñandillara, mohoto, beñandere, noina O sea, son estos los elementos importantes Te exige una concentración de vida Te exige entonces una meta de vida Si nosotros, queridos hermanos Miramos y vivimos solamente como ébetes, ¿verdad? Entonces, ahí, como soñolientos en la vida cristiana Evidentemente que no vamos a llegar A lo elemental y lo fundamental que nos propone el Evangelio de Jesús Exige, como les estaba diciendo, un compromiso Y nos exige también a nosotros esfuerzo y lucha Y bueno, uno de ellos, primero, dice Ustedes dijeron que se dijo Bueno, esto es todo lo que se dijo Pero ahora entonces ya te va a comenzar a exigir algo más Oye, ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo, no hagan frente al que te hace mal Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Preséntale también la otra Preséntale también la otra mejilla Con ambas cosas así Son simbologías, ¿verdad? Símbolos muy fuertes, ¿verdad? Es como decir, bueno Yo no te voy a presentar ninguna dificultad Dice, me botigo, ave, me botigo y seco, ave Yo entonces no te voy a hacer frente Porque la guerra, lo único que trae es más guerra La pelea, lo único que trae es más pelea El mal produce mayor mal Y entonces, el Evangelio de Jesucristo En realidad lo que nos está trayendo Es primero un autodominio fortísimo Entonces entiende y sabe que con la pelea y con la lucha Entonces no vamos a poder convivir Si vamos a querer convivir Y si vamos a entrar en la guerra, en la lucha Lo único que voy a hacer es matarte O vos me vas a matar Y eso no es entonces lo que el Evangelio nos está proponiendo ¿Verdad? Porque entonces ya soy un homicida Entonces ya estoy entrando en el capítulo 4 del Génesis Caín y Abel Ya yo yo capada llevo Porque nada ya yo entendí Y entonces, ¿cuál va a ser el camino? Y el camino, en síntesis, va a ser El de la aceptación Y el de la capacidad del diálogo Y la capacidad entonces de una reflexión ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Aquí no entran ya entonces Ojo por ojo, diente por diente En realidad cuando Hammurabi había escrito esto Esto sigue, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la ley del talión Solo con eso ya sabemos Ojo por ojo, diente por diente Hacemos una síntesis de todo lo que dice Hammurabi Él continúa mano por mano Codo por codo Pie por pie Pierna por pierna Etcétera Ojo ese oreja por oreja Hacemos un ojo continuamente Para decirte Que hasta ahí podemos llegar Decía Hammurabi De lo que era peor todavía Porque antes era el exterminio Si se puede entender Dario Antes era el yuca Sino que le exterminaba A toda la población A toda tu familia ¿Verdad? A toda la tribu Entonces eso Hammurabi decía No, no puede ser No puede O no puedes abusar Del poder Y de la fuerza Del mal en síntesis Y aquí viene Jesús El tercer elemento Y dice No, ni ojo por ojo Ni diente por diente No es porque te hizo el mal Tenés que devolverle igualito No, aquí tenemos que sentarnos Yahuapu Y a calcular Y a esa Amba El ojo Y a la pesa Y a la ñaño 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 Entonces Se dan cuenta Que es muy exigente El cristianismo El cristianismo Es demasiado exigente Y eso es el autodominio El autocontrol Esta es la gran novedad Del evangelio ¿Verdad? Que después va a decir Mucho más claramente Que nosotros tenemos que ser capaces De perdonar incluso al enemigo Continúa Al que quiere hacerte un juicio Para quitarte la túnica Déjale también el manto Y si te exige Que lo acompañes un kilómetro Camina dos con él ¿Viste que es entonces Una ascesis queridos hermanos? Y andego normalmente A bella yeru rea lleva Debo decirlo De la camián De Añibo De la camián O sea De siempre la culpa Hacernos Santito ¿Entendiste? Sin embargo la vida cristiana Dice que somos nosotros Quienes tenemos que dar Ese primer paso ¿Verdad? Para el cambio Para hacer lo nuevo Y así entonces Yo les digo Amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre Que están en el cielo Porque él hace salir el sol Para los buenos y los malos Bueno queridos amigos Esta palabra del Señor En este Séptimo domingo ¿Verdad? Que tenemos Ya estamos casi Concluyendo Nuestro Nuestra primera parte Del año Este Del tiempo ordinario La primera parte Doña Moñepinuta Imagina Este miércoles Vamos a comenzar Ya con el Miércoles de ceniza Todo un camino También De conversión Que va a responder A todo esto Es decir Para responder A las bienaventuranzas A esto que el Señor Nos está diciendo Que es muy difícil Necesitamos un momento También En que tenemos Que concentrarnos Sentarnos Pensar Darnos cuenta Y decir Lo que el Señor Nos está pidiendo Pidamos esta gracia Que el Señor Nos bendiga Que el Señor Nos dé Sobre todo Fortaleza ¿Verdad? Para poder cambiar Y podamos Transformar Nuestra familia Nuestra sociedad Que así sea Que así sea